El Domingo en Fox es uno de los eventos de la joya coronada de NASCAR, ya que honramos a los héroes de nuestra nación con el sonido de caballos de fuerza del Coca-Cola 600. La precarrera comienza a las 5.30 hora del este y la bandera verde ondea a las 6 el Domingo en Fox. Todo el mundo quiere hablar de vivir su verdad, de aceptar quién eres y que todo es posible. Eso es vergonzoso. La verdad es que eres débil, eres vago y la razón por la que te siguen sucediendo cosas malas es porque tú lo permites. No tienes éxito porque no eres lo suficientemente bueno. Así que mientras tú lloras porque has sido ignorado o ignorada, Blair Davenport ya ha ocupado tu lugar. Eso, ¿y eres tus sentimientos? Bueno, pues ven y haz algo al respecto.